Una vez más un vídeo de contenido personalizado para los Sims 4 Susul, soy Tiana Berry y bienvenidos a este CC haul de los Sims 4 del mes de agosto Y pues como siempre, ya saben si conocen mi canal, subo mensualmente contenido personalizado que encuentro del mes anterior En este caso, agosto Y pues ya han subido los creadores contenido relacionado con esta época de otoño Bueno, en mi país no hay esta estación, pero en muchos países ya está comenzando Así que ya hay algunas prendas que pueden usarse para la estación Y también algunas prendas que estuvieron de Barbie Porque también hay unas que ya están públicas, así que aquí las comparto También unas que agregaron para el reciente pack de Rancho de Caballos Así que allí hay varias cosas que recolecté Cosas como cabellos, accesorios, maquillaje, atuendos, zapatos Muchas cosas que siempre comparto y pues bueno, todo lo que a mí me gusta Yo se los muestro a ustedes Y como siempre, dejo los links de descarga Tal y como estoy mostrando aquí enumerado Así que si les gusta el cabello número 1 Se van al link que he dejado en la descripción Y buscan en la sección de cabellos el número 1 Y allí ya podrán descargar ese cabello Lo subo así porque debo darle crédito a los creadores Es una regla que ellos ponen cuando se va a compartir su contenido Así que pues por eso lo hago así Y no lo subo todo en una sola carpeta Pero bueno, creo que todo este contenido como siempre me ha encantado mucho Y pues les va a servir para renovar los closets de sus Sims O si de pronto apenas están empezando a descargar contenido personalizado Pues allí hay prendas que les gustarán Hay prendas tanto de Maxis Match como de Alpha De estos dos estilos que pues si no saben cuáles son estos estilos Pues Maxis Match es el estilo que se adapta más a la textura del juego Y Alpha es una textura más realista Yo últimamente estoy descargando contenido Alpha en ropa Porque los cabellos como tal no me gustan Pero sí hay algunas prendas que me gustan mucho de este estilo Alpha Que la verdad no encuentro en el Maxis Match Así que pues las que me gustan las comparto Trato también de que las prendas no sean tan 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 realistas Así que pues bueno, las que encuentro y me gustan las descargo Y bueno, se las comparto a ustedes por si también les gusta Igual están las prendas de Maxis Match Que ese es el estilo favorito mío Y el que siempre creo que voy a usar Pero bueno Creo que eso es todo No voy a decir más Para que sigan de CC Shopping Y se puedan descargar todo lo que les guste Y si les gusta este video Por favor denle like Y también suscríbanse Me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes Y que también puedan activar la campanita de notificaciones Para que puedan estar pendiente De todos los videos que estoy subiendo a mi canal Muchísimas gracias por ver Y nos vemos en uno próximo Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.